de las fuerzas armadas a través de la población. El plan DN-3E, que fue, por cierto, creado hace más de 50 años. Y para hablar de este tema, nos acompaña en el estudio el Teniente Coronel Médico Sirujano, Nonatzin Tortleyba, y el cabo policía militar Armando Misael Rodríguez Rosales, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y ellos vienen acompañados también de Pasta, que es un canófilo que ayudó a localizar cuerpos en el sismo del pasado 19 de septiembre. Muy buenos días, es un placer saludarlos. Gracias por estar con nosotros. Nos comentaban que ayer estuvieron, por cierto, en el desfile militar. ¿Cómo les fue? Sí, así es. Muy bien, todo muy bien. Gracias, Omar. Muchas gracias. Buenos días, Ana. Es un honor estar aquí con ustedes. Teniente Coronel, platíquenos sobre este plan tan importante que está vigente todo el año, porque, como lo decíamos hace unos minutos, México está siempre ante la vulnerabilidad de algún desastre natural. Sí, la realidad es que la primera actividad de labor social que se realiza en auxilio a la población civil es a partir de 1926, con una inundación severa que ataca al estado de Guanajuato, en donde se rebasan las capacidades de las autoridades para actuar. Y el entonces doctor Alfonso Priani, que era el que estaba a cargo de esta actividad, reconoce que ellos los rebasan y pide que el ejército entre. Es cuando le ordena el gobierno federal al entonces secretario de guerra, que era el general de división Joaquín Domínguez, que tome cargo de esta emergencia y entonces él se encarga de desplazar tropas de caballería, de intendencia, sanidad y del servicio de zapadores a el área de afectación y estos cumplen actividades de labor social con éxito y desde entonces el ejército empieza a tomar parte en estas situaciones para entrar en situaciones de desastre. Entonces, en 1965, la Secretaría de la Defensa Nacional crea la necesidad de integrar una versión, la versión número 3 al plan DN-Anexo E, que era como antes se le conocía y era el plan de auxilio a la población. Y así es como se genera este nombre de plan DN-3E. En realidad este plan DN-3E empieza a actuar a partir de 1966 cuando en el norte de Veracruz y en el sur de Tamaulipas impacta el huracán Inés, que es donde se desbordan los ríos Tamesí y Pánuco y es el que genera daños en como 2.500 familias, generando 84 mil damnificados. Y es en donde se empieza en realidad a utilizar. Efectivamente, más de 50 años, tenemos 52 años aplicando este plan y ha evolucionado mucho. Actualmente ya tienen las capacidades para poder establecer cocinas comunitarias, equipos de búsqueda y rescate, puentes aéreos, terrestres y fluviales y muchas otras cosas más. Y finalmente, parte muy importante de este plan DN-3E es la fuerza de apoyo a estas situaciones de desastre que se lleva a cabo en el campo militar 1-1. Esta fuerza actúa de manera permanente y actúa con la finalidad de fortalecer o reforzar las capacidades a los mandos territoriales cuando sus capacidades de auxilio son rebasadas. Entonces, nosotros, yo soy la subdirectora del Hospital del Campo y tenemos permanentemente esta fuerza armada por si llegara a ser necesario para dar respuesta pronta a cualquier actividad de desastre en el país. Esta fuerza está integrada por un mando, un grupo de comando, en donde participa personal de Estado Mayor, quienes se encargan de hacer una planeación, organización y supervisión. Existen ingenieros que ven la evaluación de los daños, existe un grupo de personal de informática y estos actúan en el grupo de comando. Y aparte, tenemos dos componentes, uno que es el componente terrestre y el componente aéreo. El componente terrestre es el que se encarga de hacer las evacuaciones, de dar atención médica y el componente aéreo, que es el que establece puentes. Este componente terrestre tiene una parte que se llama Fuerza de Tarea Emergencia Valle de México. Y esta Fuerza de Tarea de Emergencia es la que se encarga de... Tiene tres cuerpos especiales, que son los paracaidistas, fuerzas especiales y la policía militar, que estos actúan en tres fases de acuerdo a la magnitud del evento que se esté presentando. Y aparte, tenemos los agrupamientos del servicio de ingenieros, que actúan estas gentes de especialidad de ingeniería con toda su maquinaria que cuenta el ejército y actúa también el servicio de sanidad, donde tenemos aplicación ahí los médicos, enfermeras, psicólogos y toda esta gente. Y tenemos aparte personal del área de intendencia, que como ustedes vieron en el desfile, pasaron las cocinas comunitarias. Estas cocinas comunitarias tienen aplicación ahí. Tienen la posibilidad de poder proporcionar hasta 7 mil 500 raciones por día. Y tenemos nosotros cinco cocinas. En el pasado sismo del 2017, estuvieron actuando tres cocinas de estas. Estas actúan en conjunto con las tortilladoras. Estas tortilladoras producen de 180 a 200 kilos de tortillas por hora y también estuvieron en el desfile, participando. Y en este sismo pasado de septiembre tuvimos en aplicación a tres o cuatro tortilladoras. Y actúan también en conjunto con nuestras plantas potabilizadoras que producen hasta 1,800 de litros de agua potable para todas las necesidades que requiera la población. y tenemos también en la parte del servicio de la otra parte que es la parte aérea, el componente aéreo. Y aquí actúan aeronaves de ala fija y de ala rotativa que lo que hacen es establecer puentes, llevar víveres y toda esta situación. Así es, teniente, coronel. Pues muy completo esto que nos acaba de decir. Qué bueno que nos lo explica de esta forma porque sin duda la población tiene que saber todos los efectos que existen, todos los elementos que existen. Parece muy fácil, ¿no? Pero hay un gran músculo detrás. Así es. Vamos a hacer una breve pausa si nos lo permite y regresamos precisamente a platicar del otro lado de la moneda. Ya se encuentra también en el estudio el policía, el cabo policía militar Armando Misael Rodríguez quien trae a un canófilo que también espero que, aunque sea, nos echa un ladrido. A ver qué pasa. Vamos y regresamos. Gracias. Pues seguimos platicando como bien se los comentamos desde el inicio de este programa. Esta semana pues les hemos preparado una serie de trabajos especiales y muy interesantes entrevistas acerca de la educación para prevenir pues los daños por desastres naturales o por otro tipo de inclemencias. Y bueno, estamos platicando con la teniente coronel médico cirujano Nonantzin Trotleyba y con el cabo policía militar Armando Misael Rodríguez Rosales quien trae además a pasta su canófilo y ya nos decían Nonantzin una radiografía muy completa de todo lo que se trata del plan DN3 cómo surgió y en qué momento está ahora que tiene pues muchos componentes para poder auxiliar a la población en cualquier tipo de situación. Y bueno, ahora queremos platicar un poco con el cabo sobre este programa de los binomios caninos cómo surge y cuál es la relevancia que tienen para poder atender estos desastres naturales. Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias por la invitación señor Itana. Muchas gracias Omar. Un gusto al contrario, bienvenido. Pues la etapa del adiestramiento canino empieza desde los cuatro meses que nos son ministrados. Nos los entrega el Centro de Reproducción Canina del Ejército de Fuerzas Aéreas Mexicanos que se encuentra en San Miguel de los Jaguayas. De ahí empieza la etapa de socialización. En esta etapa se ve lo que es la primera etapa del adiestramiento, en las primeras que el perro se acostumbre a estar en todo tipo de terreno, que el perro se acostumbre a estar en diferentes alturas, que el perro socialice con las demás personas, que socialice entre perros y empieza la integración del binomio. De acuerdo a las actitudes que el perro adquiere en esa etapa de adiestramiento que son ocho meses, ya se canaliza una especialidad. En este caso, la policía militar entrenamos cinco especialidades diferentes, que es búsqueda y localización de artefactos explosivos, búsqueda y detección de nervantes, búsqueda y rescate, guarda y protección y rastreo. En este caso, las actitudes que debe tener un perro para hacer de búsqueda y rescate debe ser un perro que sea enérgico, que no tenga miedo de entrar entre escombros, que tenga una socialización casi perfecta, un control, un perro muy equilibrado. En este caso, a mí me tocó ser el binomio de pasta, de ahí empieza la especialidad. En la especialidad duran seis meses. En esos seis meses, la primera persona que la perrita encuentra es al manejador. ¿Por qué? Porque ya lleva el vínculo que ya pasaron por ocho meses de socialización y se guarda tu aroma. entonces la perra tiene la necesidad de estar conmigo como... O ya tiene más bien... Tiene grabado el aroma a la persona. Empezamos con ejercicios fáciles, a vista, afuera de vista y a corta distancia. Después de que ya busca a una persona, que en este caso yo soy la primera persona, ya se le empieza a meter a otra víctima, a otra persona y se la empezamos a esconder y sucesivamente y llega a buscar hasta cuatro o cinco personas con vida o sin vida. En este caso, para nosotros, hacer un olor semejante, manejamos tres tipos de pseudoaromas. Los pseudoaromas de fresco, putrefacto y pseudoaroma de ahogado. Y ya con eso termina la etapa de adiestramiento de un perrito. Pero son seis meses de especialización. Pues muy interesante y por supuesto también muy emotivo eso que nos comentas de este binomio precisamente este trabajo en conjunto con tantos años y bueno, me gustaría preguntarte en qué actividades o en qué desastres o en qué inclemencias ustedes han participado. Bueno, la más reciente fue en el sismo del 19 del año pasado en lo cual estuvimos trabajando en diferentes áreas de aquí de la Ciudad de México. Trabajamos en la colonia Narvarte, trabajamos en la colonia del Valle, estuvimos en la calle Enrique Repsamen también localizando a desafortunadamente localizamos puras personas sin vida en este sismo. ¿Cómo se tiene que tratar a un perrito porque, bueno, por ejemplo, en el caso de los perritos guías, los perros guías, es importante respetar cuando están trabajando, no distraerlos, etcétera. ¿Cómo tiene que la población interactuar con ellos cuando están en operaciones? Pues, es lo que le comentaba yo a usted, en la etapa de la socialización también se ve eso. ¿Por qué? Porque yo puedo estar trabajando ahorita con mi perrito aquí y usted le puede hablar y no le va a hacer caso, nada más va a hacer caso a mí. Ella está esperando a que yo le dé una orden, por ejemplo, saluda. Siéntate. Arriba. Y nada más está atenta esperando a que yo le dé una orden. Y eso se trabaja a base de distractores, por ejemplo, yo trabajando con mi perrita y otra persona trabajando de otro lado y nada más se dedica a lo que es su trabajo. En este caso, todo el adiestramiento que nosotros le damos a los canes es a base de juego. Nada es de trabajo forzado, todo es a base de juego y lo que ella en realidad busca es su juguete. Claro. Y obviamente está preparado para otro tipo de desastres naturales, ¿no? Sí. ¿Para qué otros trabajos está? Por eso se trabajan los tres tipos de pseudo aroma porque, por ejemplo, cuando fue lo del, lo de un deslavamiento que fue en Huachinango, pueblo, me parece, ahí fueron otros compañeros, pero se trabajó, ahí se puede trabajar el pseudo aroma de ahogado, ¿por qué? Porque como se deslavó el cerro y había inundación. O también en huracanes, ¿no? Exactamente, en huracanes o cuando fue lo de, lo de la explosión del mercado de cohetes, también incluso fuimos nosotros a participar y igual, se trabajan diferentes tipos de pseudo aromas. Pues una preparación muy integral, sin duda, de todo lo que son las Fuerzas Armadas, pues interesante, Teniente Coronel, todo lo que nos ha comentado y por supuesto están listos para desplegarse a cualquier zona del país. Por supuesto, de manera permanente en el campo militar uno guiona, aparte de que a lo largo del territorio nacional, en todas las ciudades existe personal militar para actuar de primera intención y en caso de que se les rebase sus capacidades de auxilio a la población, salen personal del campo militar uno guiona, el que sea necesario, todos los disponibles si es necesario. De forma inmediata, pero bueno, como siempre, la recomendación es la prevención a la ciudadanía, Sí, por supuesto, la prevención y seguir las instrucciones de las autoridades cuando suceden situaciones en las que se ponen en riesgo como abandonar las casas en situaciones que algunas personas no quieren abandonar sus bienes por el miedo de que algo suceda, pero tienen que seguir esas instrucciones para disminuir los riesgos. Siempre atender a las recomendaciones, muchísimas gracias por haber venido y más gracias por la labor que realizan día a día auxiliando a la población. Cabe recordar que ustedes hacen también muchas actividades para acercarse a la población, para que conozcan todo esto que hacen y pues que vale la pena conocerlo y pues darles todo el reconocimiento que merecen. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por esta invitación. Hacemos una breve pausa y regresamos con más Esto es Interfaz. No se vayan. Gracias. 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 Gracias.